Activa TV te presenta, los papis más sensuales en La Cuneta del Amor ¡Papapapapapi! ¡Papapapapapi! ¡Las dos, las ocho con doce minutos más, baby! ¡Estamos en Cuneta 2! ¡Porque comienza La Cuneta del Amor! ¡Qué rico, qué delicioso, mi amor, baby! ¡Qué sabroso, baby! ¡Este hermoso martes, baby! Hoy es martes de la divina, ¿qué, baby? ¿Martes de galería, baby? Martes de frijoles con huevo, baby ¡Qué rico, mi amor! ¡Tú sabes, mi amor! Habrá, baby, frijoles con huevo, baby Y para tú, baby, que eres una persona, ¿verdad? Que quizás no tiene los mismos gustos de nosotros, baby Puedes elegir, baby, tus frijoles con huevo, baby Ya puedes ser, baby, con pan blanco, baby Con pan mole, baby Cualquier cosa, baby, menos con tortilla, baby Guácala, baby La tortilla no da asco, baby Pero empezamos, baby, con La Cuneta del Amor, baby Y estamos listos, baby Más que loquísimo, baby Más que encunetado, baby Más que encendido, baby Más que caliente, baby Me encuentro con el papi rico, baby Me siento con el honor, baby De tener, baby Al primer papi rico, baby Que fue capaz, baby De hacer el primer túnel, baby De San Pedro Sula, baby Él es Luis G. Guique, mi amor ¡Qué rico, mi amor! Papi, qué rico, mi amor Estoy súper emocionado también De estar aquí, papi Con el único hombre, papi Rodillas peladas, papi Manos suaves, papi Roser Jamon, papi ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico te trabaste, mi amor, baby! Me recordé de mi marido anoche, baby Tú sufrió un trabón tan rico Delicioso, mi amor Que lo dejé, baby ¡Wow, baby! Es que te extrañabas, papi Tú tienes que entender eso, papi Que ese tiempo no te mirabas, papi Ese tiempo no te sentías, papi Dentro de mí, papi Y en todo el cuerpo, papi Baby, qué delicioso, baby Si tú quieres sentirnos, baby De todo este ser, baby Dentro de ti, baby O tú dentro de nosotros, baby Puedes marcar, baby La línea telefónica, baby Asterisco 95, doble 6, 30, doble 6 Vive también el 786-735-4029 Mi amor, porque es momento, baby De darnos amor, baby Darnos cariño, darnos placer, baby Porque tú, baby No puedes esperar tanto, baby A que un hombre, baby Venga a hacerte el amor, baby Al menos, baby 25 horas, baby De las 24 horas del día, baby Tú tienes que estar haciendo el amor Con alguien, mi amor ¿25 horas? Preferiblemente con un papi rico, baby ¡Qué rico! Claro que sí, baby Salud, baby Para ese papi rico, baby Que lleva ahorita, baby O que va en su unidad de transporte, baby El papi rico que va con gorra, baby Ese marido, baby Anoche estuvo conmigo, baby Hizo picardía, baby Y ahí donde tú lo ves, baby Es tremendo, mi amor ¡Qué rico! Papi, ya tú sabes, papi Esa gorra Esa gorrita que tú andas, papi Es mía, papi Es mía, papi No digo la de arriba, papi ¡Qué rico, mi amor! Todo el sombrero es mío, baby Me pertenece, mi amor ¡Qué rico, baby! Y, baby Mantente auténtico Sin importar lo que te rodea O lo que otros hagan Mantente auténtico Con lo que eres En lo que compartes Y en lo que haces Sé auténtico Como la original Light Comparte el sabor Y mantente auténtico Como la original Light Hold true Baby, continuamos con más, baby En la cuarentena del amor, baby Recuerda, baby La línea más que loquísima, baby Aquí, baby Aquí, baby En este teléfono Que tú puedes ver por ActivaTV, baby Asterisco 95W630W6, baby Y 7867354029, mi amor Sencillo, papi Sencillo, papi Tú marca, papi Dino qué quieres hacer con Oye, con nosotros, papi Que es lo más sensual, papi Lo más lobo que quieres hacer, papi Si ya tienes listo el bloque Para machucarme los dedos, papi Llámame a la línea Más que loquísima, mi amor Qué rico, mi amor Si tú quieres barrer, baby Con la escoba dada vuelta, baby También lo puedes hacer, baby Aquí es la cuarentena del amor, baby Te deseo, mi amor Te deseo, mi amor Oh, papi rico Que nos revolcamos, baby En un solar baldío, baby Pero ahí había un nido de son popo, baby Qué rico los cabezones, papi Cabezones, baby Y van cargando su comidita, baby Pero eso me recordó algo Y me dio mucha hambre a mí, baby Así es? Y... Baby, entre el mercado Medina Concepción Y entre el mercado Dandy, baby Ahí, baby Estoy yo, baby Y andaba comprando, baby Las cosas, baby Para mi hogar, baby Tú sabes, baby Para mi casita, baby Claro que sí Entonces en eso, baby Que... Voy, baby Por los huevos, baby Así es? Baby, ahí, baby Está vendiendo huevos, baby En los cartones, baby Entonces en eso, baby Le digo, baby ¿A cuánto tienen los huevos? Le digo, baby Baby, 80 el cartón, baby Baby Ya voy a volver, baby Entonces, baby Voy a hacer otras compras, baby Cuando regreso, baby Baby Dame dos cartones, baby Y me dice papi rico, baby ¿Cómo los quiere, baby? ¿Los cartones, baby? ¿O le arreglo los huevos en la bolsa, baby? Baby Porque me va a preguntar indecorosa, baby Baby Encima en los cartones, baby Ya tú sabes, amor No me puede sacar los huevos de los cartones, baby Qué rico, baby Papi, yo también voy a dar De ese mismo marido de nosotros, papi Le digo, papi ¿A cuánto tienes los huevos, papi? Y me dice A 80, papi Papi, ¿me puedes dar los huevos más bajos? Me agarró la mano, papi Y me la metió por abajo de la mesa, papi Baby Papi, ya tú Me estás dando los huevos de abajo, papi Te venía prensado, mi amor Baby Qué rico, papi Rico, baby Hombre, baby Súper sensual Súper espectacular, baby Que a uno, baby A uno, baby Lo hacen pecar, baby Lo hacen pecar, baby Lo hacen gritar, baby El minor Qué rico, baby Baby, también, baby Quiero mandarle un saludo, baby Súper sensual, baby Súper espectacular, baby Para el papirrico de ayer, baby De la mototaxi, baby Ahí por Villanueva, baby Papirrico, baby En una mototaxi, baby Que ayer, baby Nos fuimos a meter, baby A la parte de atrás de una escuela, baby Y ahí, baby Estuvimos haciendo, baby Muchas cositas, baby Estuvimos ahí, baby Intercambiando fotos, baby Pasándonos música, baby Un momento muy agradable, baby Comiendo churro, baby Comiendo fresco, baby Baby, papirrico, baby Muy sensual, baby Saludos, baby Para Héctor, baby El de la mototaxi, baby Roja, baby Que anda, baby Con un parlante, baby En la parte de arriba, baby Que rico Anda retumbando, baby Anda ahorita en este momento, baby Escuchando la coneta del amor Claro que sí, papi Papi, yo también le mando saludos, papi A ese hombre, maridito mío, papi Que tiene un negocio de frutas, papi Afuera de la fábrica Ahí en Villanueva, papi Baby, en serio, papi Ese hombre, papi Todos los días Que yo trabajaba en la fábrica, papi Me hacía esperadito, papi Con una bonga de guineo, papi Baby, qué rico Baby Yo me encontraba ahí En el portón De la fábrica, papi Y me tenía la bonga de guineo En la mano aquí, papi Estoy esperadito, papi Baby, qué delicioso No hay cosas más bonitas, baby Que un hombre te enamores Todos los días Con una bonga de guineo, papi Baby, qué rico, baby No hay hombre más rico, baby No hay hambre, baby Más sensual, baby Haciéndote el repollo Bien picadito, baby Así como cuando te lo venden En el hot dog, baby Baby, el hombre, baby Que te deja, baby Ese chingaste largo, baby De repollo, baby Ese hombre no te ama, baby Te lo tiene que ver Bien picadito, baby Y ahorita, baby En este momento, baby Para ti, baby Que estás escuchando, baby Y para ti, baby También, baby Que tienes tu celular En la mano, baby Ahorita, baby Qué vamos a pedirle a la gente, baby Qué vamos a pedirle A la gente del WhatsApp, baby A mí, le podemos pedir Una foto, papi Una foto de qué, baby Una foto, papi Pero quiero que sean Algo creativo, papi Quiero que al marido Que tengan a la par, papi Le agarren la mano, papi Y le den un beso En la mano, papi Le manden una foto, papi Dándole un beso A su maridito, papi En la mano Mejor algo Algo más bonito, baby Algo más romántico, baby Al papi rico Que tú tengas ahí, baby ¿Cómo se llama, baby? Al lado, baby Ya sea al lado izquierdo, baby Al lado derecho, baby Al lado de enfrente, baby Al lado de atrás, baby Baby, no importa En qué lado lo tengas, baby Baby, levántale la camisa De la parte de atrás, baby Dale un beso en la espalda, baby Ahí, toma la foto Captura ese momento, baby Y pon, baby La cuneta del amor, baby Un corazoncito, papi La cuneta del amor, papi Y la mejor, papi Y la más creativa Y la más sensual, papi Va a estar subida En la historia del WhatsApp Baby, ahorita, baby 94-52-32-32, baby Para que seas partícipe, baby De este romanticismo Que se vive aquí En la cuneta del amor, baby Nada más en este programa, baby Qué sabroso, baby Baby, ya continuamos con más, baby No le cambies, baby Qué rico Ya volvemos un amor ¡La cuneta! Baby, aquí en la cuneta del amor Baby, y ahorita, baby Tú, baby Tenías la tarea, baby De enviar algo muy bonito Y romántico, baby Al WhatsApp, baby De radioactivo La mera yema, baby 94-52-32-32, baby Tenías que enviar, baby Exactamente, baby Una foto, baby De un papi rico Bueno, o con un papi rico, baby Ya sea que lo tuviera, baby Al lado izquierdo Derecho, adelante O atrás tuyo, baby Una foto con ese papi rico, baby Levantándole la camisa Por la parte de atrás, baby Dándole un beso en la espalda, baby Y poniendo un corazón, baby Y poniendo, baby Entonces no vamos a tomar Baby, porque si no dice eso, baby La gente toma las cosas muy vulgares, baby Sí, baby Y no podemos así, baby Porque nosotros no somos vulgares, baby Supongamos, baby Que le gusta el amor, baby Que le gusta el deseo, baby Y ahorita, en este momento, baby Papi rico, baby Que no adivina, baby Papi Ahorita, baby Escucha, baby Tú que estás en radio, baby Lo lastimosamente no puedes ver Actívate, baby Tengo una bolsa, baby Una bolsa de cartón, baby ¿Así? Una bolsa de cartón, baby Una bolsa misteriosa, baby En la cual, baby Aquí tengo algo adentro, baby También en la bolsa También en la bolsa Qué rico, mi amor Pero, baby En la bolsa, baby Tú tienes que marcar ahorita, baby La línea telefónica Asterisco 95 doble 6 30 doble 6, baby Y el 786 735 40 29, papi Baby, porque ahorita, baby Tú tienes que adivinar Qué hay dentro de la bolsa, baby El ganador, baby Se llevará, baby Absolutamente gratis, baby Los calcetines que andaba ayer, baby Luigi Kike, mi amor Así es, papi Y un disco, baby De Eddie D, baby El disco del diario, baby Te lo llevarás completamente gratis, baby Adivinando, baby Qué hay dentro de la bolsa misteriosa, baby Aquí en la cuneta del amor, baby Está para ti, baby Que estás viendo en Actívate, baby Canal 43 en tu caja digital, baby O puedes vernos, baby En Actívatevhn.com, baby A través de tu celular, baby A través de tu tablet, baby A través de tu computadora, baby A través de tu internet, baby Puedes vernos en Actívatevhn.com, baby Qué rico, baby Qué rico, mi amor Qué delicioso Wow, baby Baby, tú tienes que adivinar, baby Y no te he dado las pistas, baby Las pistas son las siguientes, baby Lo más importante, baby Estamos esperando las pistas, papi Baby, las pistas, baby Para que tú adivines, baby Qué hay dentro de esta bolsa misteriosa, baby Baby, es algo largo, baby Escucha bien, papi Escucha bien, baby Largo, baby De la cabeza es chato, baby Es rico, mi amor De la cabeza es chato, baby Y de la parte de adelante Le guinda algo, baby Así es Baby, así es Sencillo, baby Sencillo, baby Más que fácil, baby Tú tienes que adivinar En este momento, baby Qué es lo que yo tengo, baby En este momento, baby Aquí en esta bolsa misteriosa Recuerda, papi Las pistas Es algo largo, papi Que de la cabeza es chato, papi Enfrente le guinda algo, baby Baby, qué rico, mi amor Baby, tú tienes que adivinarlo, baby Enviando, baby También una nota de voz, baby Al WhatsApp 94-52-32-32 Baby, para ti, ¿qué es, baby? ¿Qué es lo que tenemos aquí, baby? En la bolsa misteriosa, baby De la cuneta del amor, baby Envía, baby Tu audio También puedes marcar la línea telefónica Serisco 95-66-30-66 Baby, también el 786-735-40-29 Papi, ahorita tenemos un audio aquí Espero que estén diciendo A ver, ¿qué están diciendo aquí? Baby Mi amor Es un vibrador, papi Baby, no, baby Guácala, baby No es vulgar, baby Es bloquea ese hombre, baby Claro que sí, papi Y háblame como hombre, baby Papi, que hay otro Usted Rivera de aquí de San Pedro Está mandando una nota de voz ¿Qué dice? Papi, papi Es un llavero, papi Baby No, baby No, baby No, baby No, baby Baby, anduviste cerca Pero no, baby Pero, baby Algo muy importante, baby Es que Para que tú ganes, baby Y te entusiasmen más, baby Recuerda, baby Que el premio, baby Para ti, baby Que adivines Qué es lo que hay dentro, baby De esta bolsa Misteriosa La cuneta del amor, baby Te vas a ganar, baby Los calcetines que andaba ayer, baby Luigi Kike, mi amor Y un disco, baby Autografiado por Eddie D, baby El disco del diario, baby Qué rico, mi amor A mí recuerda también Algo especial Que tiene que saber, papi Ayer anduve en hacienda, papi Me puse mis botas dueles, papi Y esos calcetines están Mmm, mmm Riquísimos, papi Baby, no te creo, baby Baby, en serio, baby Claro que sí, amigo Baby, qué delicioso, mi amor Están jugosos, papi Esos calcetines, papi Baby, hello, papi ¿Cómo tú estás, mi amor? Hello, mi amor Baby, baby ¿Por qué me estás llamando tú, baby? Baby, simplemente, baby Que te extraño, mi amor Y para todo el amor Que tengo que tener A mí, papi Baby, cuánto tú me extrañas, baby ¿De aquí a dónde, baby? Que es tan largo, papi Baby, qué extraño, baby Qué extraño, baby A mí, como decía, baby A la luna, mi amor Pero no hay clave Baby, qué poquito me extrañas tú, baby No puede ser, baby Baby, para compensar eso, baby Tú, baby, me amas y me deseas, mi amor Baby, yo te amo y te deseas Con todas las cosas de mi corazón, mi amor Baby, si tú me amas y me deseas, baby Quiero que en este momento, baby Tú, baby, me dediques a un poema, baby Que rime con la palabra, baby Anafre encendido, baby Anafre encendido, baby ¿En qué palabra, baby? Anafre encendido, mi amor Anafre encendido Anafre, papi Anafre encendido, papi Baby, si no hablas más fuerte, baby Lo siento, te tendré que cortar, mi amor Pero necesito un hombre que en realidad, baby Me haga vibrar, baby Ok, amor Ok, ya te escuché, baby Anafre encendido, papi Cuatro veces te lo he dicho ya, mi amor Baby, ok Ahí te vas, papi Ayer pasé por tu casa, baby Ayer pasé por tu casa, baby Y te miré, baby Bien pulido, baby ¿Sí? Voy a pasar de nuevo, baby Para hacerte el amor, baby En un anafre encendido, mi amor Qué rico, papi Wow, baby Wow, baby Me lo estoy imaginando, mi amor Baby, tú amas a Luigi Kike, mi amor Papi, ahora tírame uno a mí, papi Una palabra, papi ¿Qué? ¿Tú me amas y me deseas, mi amor? Claro, claro que sí, papi Como no tú amas y me deseas Soy el único hombre que me ha machucado los dedos con una puerta, papi Baby Baby Baby, ¿por qué no me has dedicado a un poema, mi amor? Baby, dime Pues dile la palabra, mi amor Me estás colgando la paciencia, baby Quiero que me digas un poema, baby Con la palabra, baby Casco ¿Casco, papi? Baby, sí, baby Sí, mi amor Ok, papi Papi, anoche que pasé por tu casa, papi Estabas con otro maridito, papi Diciéndole, papi, no me beses más Porque qué asco, papi Hoy pasaré por tu casa, papi Quitaré ese marido, papi Porque yo sí me pongo el casco, papi Baby, ¿qué? Baby, wow, baby Wow, baby Increíble, mi amor Baby, ¿qué me lo tienes que escuchar en este momento, mi amor? No, 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 baby Ahora tú tienes que dedicarle un poema a Russell James, papi Baby, si quiero ponerle tienes que pedirte el poema, mi amor Baby, dedícamelo Baby, dedícamelo Diciéndome la palabra, baby Sí, baby Dile la palabra, papi Baby, no sé, baby Dile la palabra a Russell James Este papirrico, baby, me está colpando la paciencia, baby Lo siento, mi amor Yo te amo mucho y te deseo, baby Pero háblame, baby, cuando estés más despierto, baby Baby, en realidad, baby Yo quiero, baby, que los papirricos, baby, ahorita, baby Que estén escuchando la oscuridad del amor, baby Estén encendidos, en realidad, baby Estén encendidos, baby Como que si estuvieran, baby, ahí el tizón de carbón, baby Ahí, baby, parado en él, baby No, pa' sentado, pa' Así, baby, desesperado, mi amor, baby Qué rico, baby Y recuerda, baby Que puedes seguir enviando, baby Tu respuesta, baby De qué es lo que hay aquí dentro de la caja misteriosa En la cuneta del amor, baby Sí, baby Aquí, baby Aquí dentro, baby Recuerda la pista, baby Una de las pistas, papi Es largo, papi La siguiente pista No tiene cabeza, papi No, baby Echate la cabeza, baby Echate la cabeza, papi Y la verdad es que le dices Una cosa enfrente, papi Sí, mi amor Ya, recuerda, ya volvemos, baby Este es la cuneta, baby Del amor Del amor Al final, papi Qué rico, papi Baby, qué rico Amor Otro, papi Baby, un saludo para todos los que tragan el premio, baby Echate reactiva Qué rico, baby Baby, entonces, baby Escucha Qué rico trabajo, papi, mi amor Qué delicioso Qué sensual, baby Baby, y también, baby A través de la línea telefónica, baby Asterisco 95W630W6, baby También el 7867354029, baby Recuerda el premio, baby El par de calcetines que andaba usado ayer, baby Luigi Kike, mi amor Y un disco autografiado por Eddie, baby El disco del diario, baby El diario, papi Aquí, baby Es el premio de la cuneta del amor, baby La bolsa misteriosa, baby Entonces, tú dices, baby Que ya procedemos a sacarlo, mi amor Papi, yo creo que ya es tiempo, papi Porque la gente está emocionada, papi Esa cosa larga y que la cabeza chata, papi Baby, qué rico, mi amor Baby, vamos a subir la foto despuesito, mi amor A las redes, baby Claro que sigo La cosa, baby Que había esto misterioso, baby Era algo largo, baby Con la cabeza chata, baby Que le guindaban dos cosas adelante, baby Era una espátula con un par de audífonos, mi amor Escuchando música, mi amor Qué rico, papi Qué delicioso, mi amor, baby Algo muy sensual, baby Largo, baby Obviamente, baby ¿Cómo se llama? Con la cabeza chata, mi amor Claro que sí, papi Y con dos cosas que le hiendan de enfrente, mi amor Mira, como le hiendan con auriculares, mi amor Qué rico, baby Qué rico Estás chibolita, baby Qué rico, baby Qué delicioso, mi amor Papi, yo sé que tú estás bastante emocionado, baby De ver esta cosa larga, baby Tú te estabas haciendo cuenta que era otra cosa, baby Pero no, papi Pero es un puerco, baby Claro que sí, papi Estás pensando cosas que no, baby Papi, no, no Hay cabezas chatas, papi Solamente era una indefensa espátula, baby Con la cabeza chata, baby Larga, baby Y con dos audífonos Pero, papi, esto no es una espátula, papi Esto es una espátula, papi Porque nosotros tenemos cosas, cosas, hombres Qué rico, mi amor Nosotros tenemos que, baby Masculinizarlo, mi amor Claro que sí Qué rico, baby Qué delicioso, mi amor Y vive una navidad con mucho billete Tapando, baby Pepsi, tres litros, baby Así es Y busca debajo de la tapa dorada, baby Premio en efectivo Y llévate desde 10 lempiras Hasta 25.000 lempiras Y al instante, lo mejor de todo Cambia tus tapas premiadas en camiones Y centros de canje autorizados Vive una refrescante navidad Con Pepsi Baby, tenemos que despedirnos, mi amor Porque, baby Ya, ya, no podemos seguir más Ya la selección ya está adelante Allá enfrente, papi Pidiéndonos que nos vayamos a Le vayamos al masaje Que les prometimos, papi Siento calor, baby Porque yo siento, baby Wow, baby Ahorita, baby Solo recuerdo la plática intensa Que tuvimos con Henry Figueroa anoche Qué delicioso, mi amor, baby Wow, baby Esta es la cuneta Del amor, papi Wow Adiós, baby La cuneta del amor